Desde la semana pasada, los partidos políticos están discutiendo si apoyan o no una reforma constitucional impulsada por el sector colorado Ciudadanos para regular los ingresos de personal a las intendencias departamentales. Con esta iniciativa ya son seis las propuestas de reforma a la Carta Magna que aspiran a ser sometidas a consulta popular en las elecciones de octubre. Lo único seguro hasta ahora es que en la primera vuelta habrá que decidir si se modifica el artículo 11 de la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos, una propuesta impulsada por el Partido Nacional que logró las firmas de 52 legisladores que es uno de los procedimientos de reforma previstos en la propia Constitución. Por otro lado, el 27 de este mes, o sea, seis meses antes de los comicios, se decidirá la suerte de otras cinco iniciativas. La del PIT-CNT para introducir cambios en el sistema de seguridad social, la de Cabildo Abierto para limitar las tasas de interés de los créditos personales, la del Movimiento Uruguay Soberano que busca que los contratos de inversión entre el Estado y multinacionales deban tener el aval del Parlamento, la del diputado Eduardo Lust para modificar la forma en que se elige al fiscal de corte, y la de Ciudadanos para que las designaciones de funcionarios en los gobiernos departamentales deban hacerse solo por concurso o sorteo. Esta cantidad de propuestas de reforma ha llamado la atención, algunas voces incluso han dicho que es un exceso. ¿Vamos a analizarlo en los próximos minutos? ¿Cómo se están usando los mecanismos de democracia directa en Uruguay? ¿Se está abusando de este recurso? ¿Qué dice la comparación internacional? El diálogo es a partir de este instante con el politólogo David Altman, que ha publicado varios estudios sobre democracia directa en Uruguay y en el mundo. David, buen día. Gracias por acompañarnos otra vez. Por favor, es un gusto, Emiliano Romina. Buen día a ustedes y a toda la audiencia. La primera es una pregunta general. ¿Te llama la atención a ti como experto en estos asuntos que estén sobre la mesa seis iniciativas de reforma de la Constitución? Bueno, sí, en el contexto uruguayo sería el récord en nuestra historia. Creo que el máximo fue en el año 66, cuando tuvimos cuatro propuestas distintas de reforma constitucional simultáneas. Fue cuando salió la reforma naranja. Correcto, correcto. Eran dos colores, la gris, la naranja, etc. Después tuvimos siempre como de a pares o de a una. O sea, creo que no ha habido elección desde la transición del 85 hasta el día de hoy que no hayamos tenido, salvo la elección del 84, que no hayamos tenido algún voto sobre política pública específico, como tú decías. Pero seis, no. Esto sería un récord nacional. Y, a ver, más en general, y dejando de lado el número, ¿no? Si fueran seis sería una cosa extrema, pero incluso si son menos. ¿No es un problema que las iniciativas de reforma constitucional se definan votando el mismo día de las elecciones nacionales? Bueno, sí, sí, sí. Definitivamente es un problema que la literatura lo ha señalado de forma reiterada. Hay ciertos acuerdos normativos de cómo llevar adelante procesos de democracia directa. Y ciertamente una de las cosas que se subraya es separar las elecciones de forma tal de evitar una potencial contaminación, por ejemplo, una presidencialización del voto directo o una referendización de la elección presidencial, para poner dos ejemplos. Pero, digamos, la contaminación va para varios lados y ciertamente hay un intento de evitar eso, pero también se reconoce que en países relativamente donde las elecciones son costosas por todo lo que se tiene que movilizar, uno no puede estar votando. Tiene su lógica el votar todo el mismo día, pero tiene ese problema. En la comparación con otros países se dan las dos situaciones, ¿no? Hay algunos donde estas iniciativas se votan solas o se votan en un día en el que hay varias reformas constitucionales y otros donde está la votación conjuntamente con la elección de autoridades. Exactamente. Por ejemplo, digamos, el caso más icónico, el patrón oro de la democracia directa es Suiza, ¿verdad? Y en Suiza ellos tienen cuatro fines de semana al año destinados a votaciones directas en los tres ámbitos, a nivel federal, a nivel cantonal y a nivel municipal, pero nunca se vota con la elección de autoridades. El año donde corresponde la elección al parlamento suizo, uno de esos cuatro fines de semana se convierte en la elección nacional. Pero nunca hay un voto directo justo al lado de una elección para las autoridades de ninguna naturaleza. Pero es interesante ese detalle que, de hecho, acabas de mencionar. Entonces, en definitiva, ¿cada año los suizos votan? ¿Votan algo? Cada año los suizos, sí. No solamente votan algo, votan muchas cosas. Tienen cuatro fines de semana, cuatro domingos. Usualmente son marzo, junio, septiembre y noviembre, si no recuerdo mal. Varía un poquito de año a año donde ellos tienen un paquete de medidas que votan en los tres niveles, como te mencionaba. En otros países donde la democracia directa se usa de forma realmente intensa son los Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos no existe el voto directo a nivel federal. Estados Unidos, como Estados Unidos, no vota. Vota California, Oregon, Nuevo México, Florida, etc. Y en estos estados, en la mayoría de los casos, sí hay concordancia en el mismo día. O sea, tú estás eligiendo a los representantes del Congreso, pero simultáneamente pueden haber 150, 200 votos en un mismo año, en distintos estados, por cierto. Aterricemos ahora, si te parece, en la posibilidad de plebiscito que tenemos sobre la mesa. Las distintas alternativas tienen orígenes diversos. Entonces te propongo que vayamos por partes. La iniciativa de Ciudadanos para regular los ingresos de personal a las intendencias y la de Cabildo Abierto, contra la usura y las altas tasas de interés, esas dos tienen su origen en proyectos de ley que estos partidos llevaron al Parlamento y que no prosperaron. Como no consiguieron los votos suficientes, estos sectores optan por apelar a la ciudadanía para hacer realidad sus ideas y para eso tienen que introducirlas en la Constitución. Ese es el mecanismo que les queda a mano. ¿Qué implica esto? ¿Cómo ves este recurso? Bueno, forma parte de nuestro ordenamiento y nuestra arquitectura institucional. Yo lo encuentro muy sano. Esto no es que solamente lo haya hecho Cabildo Abierto, lo haya hecho el Partido Colorado a través de Ciudadanos, sino esto también lo han hecho los blancos, esto lo han hecho los frentistas. Esto es algo que forma parte de la decoración ambiental que tenemos en Uruguay y es bienvenido. Lo que hace la democracia directa, entre otras tantas cosas, es justamente dar una posibilidad más de permitirle a movimientos sociales, a grupos de presión, a partidos políticos, a grupos de simples ciudadanos, de promover una medida que ellos consideran muy valiosa y que han intentado por otros caminos y no les ha resultado. Lo raro ahí, entre comillas, es que no está prevista la posibilidad de que en un plebiscito se vote una ley. O sea, esto que estos sectores políticos intentaron, una ley, no se puede consagrar de la mano de la ciudadanía en las urnas. Lo que hay que hacer es dar un paso más, subir, ir a modificar la Constitución, nada menos. Correcto, correcto. Esa es la parte rara, podríamos decir. Es como, bueno, no quisieron, ahora toma, te doy doble. Eso suena un poco raro, pero forma parte del andamiaje, así como yo mencionaba el caso de Suiza, de Estados Unidos, y ahora estamos hablando de Uruguay. No es para nada raro que partidos que hayan fracasado en el Parlamento a través de una moción, un proyecto de ley que no les resultó porque no consiguieron las mayorías necesarias, que redoblen la apuesta y vayan por una reforma constitucional. Eso no sorprende tanto porque es una posibilidad que la tienen todos. Lo tienen los ciudadanos, lo tienen grupos de interés, lo tiene el movimiento social y lo tienen los partidos políticos. Se intenta y si no se puede, bueno, ahí el que va a determinar es el soberano y el soberano somos todos nosotros. Y quizás no haya, quizás no consiguieron las mayorías necesarias porque quizás una mayoría de la ciudadanía no quería eso y los partidos están haciendo muy bien su función de ser una muy buena polea de transmisión de captar qué es lo que quiere la gente y dicen, no, ¿para qué vamos a apoyar esto si nuestros votantes no lo quieren? Ahí hay una ecuación que cada partido tiene que tomar en consideración y cada partido decide acordemente. Sí, pero bueno, claro, ahí aparece una objeción, ¿no? Se introduce, o se trata de introducir esas normas en la Constitución con la rigidez que eso implica en comparación a hacerlo por la vía de una ley. Sí, ciertamente el incluir la norma al rango constitucional genera un cambio importante en la protección que tiene esa norma a un futuro inmediato por lo pronto, pero en Uruguay por lo visto, ya que usamos este recurso mencionabas tú del 331A del artículo de la Constitución que es a través del 10%, es mucho más, digamos, económico en términos de firmas que hacerlo que después de erogar la norma vía referéndum que necesitas un 25% o una votación previa, etcétera. Que eso es otra cosa bastante peculiar de nuestro sistema, de nuestra arquitectura institucional. Sí, sí, es más fácil disparar el procedimiento de reforma constitucional que disparar el procedimiento de derogación de una ley. Muchísimo, más fácil, mucho más eficiente, mucho más barato entre comillas. Acá hay un tema que todavía no ha encontrado una respuesta muy clara de por qué es esa disonancia tan brutalmente evidente entre los costos que tiene la reforma constitucional y los costos que tendría anular una ley o derogación de una ley, 10% la primera, 25% la segunda, y nadie de lo que estuvo en la Asamblea Constituyente del 66, nadie de los grandes políticos me supo responder esto. O sea, simplemente se les pasó, hay una disonancia y bueno, está así. Quizás es momento de también pensar un ajuste por ese lado. Bueno, yo me había detenido entonces al principio en dos de estas iniciativas que tienen un origen común, proyectos de ley que no prosperaron en el Parlamento, pero que van a su vez por caminos diferentes, por procedimientos diferentes. En el caso de Cabildo Abierto va por la recolección de firmas, o sea, por el mecanismo previsto en la Constitución en el artículo 331, literal A. Hay que recoger la iniciativa del 10% de los ciudadanos para que se habilite el plebiscito. En cambio, Ciudadanos va por el B, por el inciso B del artículo 331, o sea, un proyecto de reforma que reúna dos quintos del total de componentes de la Asamblea General. Firmas, firmas de dos quintos de los legisladores. ¿Cómo ves entonces esta diferencia que ahora estoy anotando? Bueno, aluden a formas, a caminos para reformar la Constitución. Ese artículo que tú estás mencionando no se queda ahí, sino que tiene varios incisos más y nos da varias pistas más. O sea, habla de leyes constitucionales, habla de la convención constituyente, habla de la posibilidad de una contrapropuesta legislativa en caso de la juntada de firmas del 10%. Son varias alternativas de reforma de Constitución que existen en el país y, bueno, me parece natural que exista esta posibilidad por lo pronto del 10%. Bueno, somos uruguayos, entonces, no sé, es normal esto, esto ya lo tenemos desde el año 1934 en la Constitución. Nacimos con esto ya. Y son caminos distintos. Entonces, lo que sí podría ser raro es, comparándonos con Suiza nuevamente, esta entrada del 331B que tú mencionabas de los 52 legisladores o de los dos quintas partes de la Asamblea General, eso allá casi no existe. La idea más plebiscitaria de que un grupo de autoridades pueda preguntarle a la ciudadanía cosas, eso es raro. Lo que sí, a diferencia de otros tipos de plebiscitos que hay acá en el barrio, posiblemente hablemos de eso en un rato, aquí es un 40% de la Asamblea General, que es un número bastante considerable, y es para una reforma constitucional. En otros países, por ejemplo, Ecuador, que ahora en una semana van a tener un mega plebiscito con 11 preguntas, la enorme mayoría de estas preguntas no son de reforma constitucional. Algunas sí, pero la mayoría no lo son. Entonces, ahí tenemos otra diferencia. Pero no es tan raro esto de que un porcentaje importante de la legislatura pueda pedirle a la ciudadanía una ratificación de reforma constitucional. Sí, evidentemente acá han estado por medio cálculos, ¿no? El proyecto de Ciudadanos en el Senado estuvo cerca de salir, ¿no? Le faltó un voto nada más. Por lo tanto, bueno, parece posible obtener dos quintos de legisladores, ¿no? Me imagino que fue por ahí la forma de razonar. En cambio, la iniciativa de Cabildo Abierto sobre la usura y las tasas de interés de los créditos, esa se topó con mayores dificultades en el Poder Legislativo. Absolutamente, y no es la primera vez que pasa la cuestión esta que tú mencionas de los cálculos, o sea, si recuerdan la discusión del voto de Pistolar, también estuvo muy plagado de cálculos de qué fracción dentro de los partidos apoyaba, qué otra fracción no apoyaba, y al final se terminó votando vía esto los dos quintos también, fue a través del 331B. Esto estoy hablando hace ya dos elecciones, si no recuerdo mal, pasadas, diez años atrás. Enseguida continuamos. Seguimos en diálogo con el politólogo David Altman, profesor titular de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que se ha especializado en el tema de los mecanismos de democracia directa en el mundo y en particular en Uruguay. Yo te decía, David, que fuéramos recorriendo las distintas iniciativas de reforma constitucional que están sobre la mesa, porque todas tienen alguna particularidad. Bueno, ya vimos dos. Pasemos a una tercera. Está la propuesta de cambios al sistema de seguridad social que impulsa el PIT-CNT junto con otras organizaciones sociales y que tiene además el apoyo, después recogió el apoyo de algunos partidos del Frente Amplio. ¿Qué ocurrió acá? Acá tenemos a un grupo de la sociedad organizada que discrepa con una ley recientemente aprobada, la ley de reforma del sistema previsional que se votó el año pasado en el Parlamento. Seguramente hubieran querido derogar esa norma por la vía de un referéndum, pero eso no es posible por el tipo de ley que está en juego porque se refiere a jubilaciones. Entonces optan por una reforma constitucional. Intentan una reforma constitucional en la que, por un lado, desactivan, tratan de desactivar algunos artículos de la ley, por ejemplo, que la edad mínima de jubilación sea 65 años, pero además agregan otros cambios de fondo al sistema, por ejemplo, la eliminación de las AFAP. ¿Cuáles son tus comentarios sobre este caso? Bueno, de vuelta, o sea, yo creo que están en pleno derecho de hacer esta iniciativa de la reforma constitucional. No es la primera vez que en Uruguay votamos sobre temas de seguridad social, de hecho, es uno de los temas más icónicos que tenemos en el país y entre paréntesis es posiblemente uno de los temas más calientes, es la papa caliente que en todos los países están enfrentando, de hecho, la última votación que fue hace en marzo en Suiza tuvieron dos papeletas independientes sobre seguridad social, una que venía impulsada de la izquierda que era otorgar una treceava jubilación anual y la otra que venía de las derechas que era subir la edad de jubilación para hombres y mujeres a 66 años, hoy en día en Suiza 65, ¿verdad? Entonces, eran dos medidas contradictorias, hubo un debate hiper intenso en Suiza, yo justo estaba en Suiza, pero en el Uruguay también hemos tenido esto, hemos tenido varias oportunidades, recuerdo cuando la ONASPU, lo que en algún momento llamamos la coalición gris, juntaba firmas justamente porque no podían hacer referéndums contra ciertas leyes porque eran privativas del poder ejecutivo, por ejemplo, el presupuesto, uno no puede hacer un referéndum contra el presupuesto según la Constitución de la República, entonces, ¿qué haces? Cambias la Constitución de entrada y aparte que es mucho más barato, mucho más fácil cambiar la Constitución que derogar una ley, entonces, les vino como anillo al dedo, esto lo hicieron en varias oportunidades. Sí, recordemos año 1989, aquella reforma de la Constitución que introdujo un nuevo sistema de ajuste de las pasividades que, claro, implicaba un desafío enorme a las cuentas del Estado y bueno, que quedó establecido efectivamente y desde entonces ha sido todo una cuestión a manejar en lo que las rentas generales debe añadir, debe reforzar en el presupuesto del BPS, etcétera, ¿no? Correcto, correcto, efectivamente, me acuerdo en aquel entonces ver abuelos que caminaban alrededor del Palacio Legislativo y tengo una foto en uno de mis trabajos de una señora que dice somos 600.000 y votamos, el cartel decía eso y era muy decidor, somos 600.000 y votamos, claro, 600.000 en Uruguay es el 27% del padrón electoral, es un pedazo increíblemente grande. Y yo recuerdo a Jorge Valle que todavía no había sido presidente obviamente, plantado en contra, ¿no? Y haciendo todas las advertencias del mundo sobre lo que implicaba desde el punto de vista fiscal esa reforma, marchó, marchó, perdió olímpicamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, esto es algo que no es raro en nuestro escenario político y está bien, me parece formidable que el PIT-CNT y otros movimientos sociales y otras agrupaciones quieran impulsar esto. A ver, esto genera, los mecanismos de democracia directa generan una oportunidad más y en cierto sentido sacan, descomprimen tensiones factibles que pueden estallar en una sociedad y es muy saludable, es muy saludable. ¿Estás pensando en Francia, por ejemplo, con todas las movilizaciones y todas las manifestaciones que se produjeron en contra de la reforma del sistema previsional que impulsaba el presidente Macron? Justamente, el caso que tú mencionas, el francés o inclusive podemos hablar del chileno, yo estoy convencido, es un contrafáctico enorme lo que voy a decir, pero estoy convencido que de haber tenido mecanismos de democracia directa aquí en Chile por lo pronto, seguramente no hubiese habido estallido social, no lo puedo demostrar, es un contrafáctico, pero los mecanismos estos ayudan a descomprimir, ayudan a institucionalizar la bronca, el descomprimento, le dan forma y evitan a la larga la violencia, o sea, son fantásticos en ese sentido, son una válvula de escape a bronca. Ahora, fíjate, hay una cierta paradoja acá, porque el Poder Ejecutivo con la coalición de gobierno impulsó una reforma del sistema previsional buscando estabilizar sus cuentas, evitando que a futuro haya que continuar agregando refuerzos de parte de rentas generales al presupuesto de jubilaciones y pensiones, entre otras cosas, bueno, con el cambio de la edad de retiro y como respuesta lo que recibe es una iniciativa de reforma constitucional que no solamente toca ese punto y lo desarma, sino que va a una modificación extrema del sistema nuevo, del sistema que se aplicó a partir de 1996, porque, por ejemplo, propone la eliminación de la ZAFAP, o sea, hay allí como un tiro por la culata, entre comillas, si esto prospera. Bueno, pero ojo, quizás la coalición de gobierno tenía eso bajo consideración, formaba parte de uno de los posibles escenarios y quizás asumiendo de que querían doblar la apuesta, dijeron, bueno, en el momento de doblar la apuesta pierden. ¿Por qué? Porque la mayoría de los uruguayos no sé qué cálculo, cuál fue el algoritmo que se usó para decidir cómo iban a actuar, pero esto se lo pregunté a los expresidentes, se lo pregunté a Valle, se lo pregunté a la calle, se lo pregunté a Sanguinetti y se lo pregunté a Tabaré. si cuando ellos mandaban un proyecto de ley al Parlamento tomaban en consideración que un eventual referéndum se les podía interponer y básicamente me decían pero el que no tomaba eso en consideración era suicida, eso forma parte de nuestro diseño institucional, es sano que así sea y paradójicamente y paradójicamente acá viene una de las cosas que yo te decía muy al principio de los lados, de los bríos más importantes que tiene la democracia directa, esta posible amenaza de iniciación de un referéndum contra una ley hace que los gobiernos sean mucho más abiertos a convencer a gente, a traer gente a lograr un consenso más amplio. Paradójicamente este instrumento que es extremadamente mayoritario tiene un efecto consensual muy frontal en la hechura de la política pública porque nadie quiere perder un referéndum, ningún gobierno quiere eso. Entonces vos tenés todos los incentivos para decir a ver, ¿quién me va a hacer un referéndum? Pepito y Juan, venga, vamos a negociar, a ver, ¿qué es lo que no están dispuestos a transar? Y ahí se arma un poco la política del consenso. En este caso aparentemente esa negociación no fue suficiente, no se desarticuló, no se desarmó la posibilidad de una reforma, de un plebiscito. Justamente en Suiza, por ejemplo, cuando te dicen hay un autor papadopulo, se llama, muy conocido en la literatura de democracia directa, dice básicamente que cada vez que ves un referéndum en Suiza es que la política del consenso fracasó. Porque justamente lo que logra la democracia directa de forma indirecta es aumentar los incentivos para la negociación y para ponernos de acuerdo para evitar todo lo que viene después con el riesgo de un mecanismo de democracia directa. Esto también está estudiado en Estados Unidos de forma muy clara por Elizabeth Gerber en Suiza, en Estados Unidos y en parte en Uruguay. Te propongo una pausa, David, y después terminamos de revisar las seis iniciativas de reforma constitucional que por ahora están arriba de la mesa. Luego de la jugada política que lanzó la semana pasada Ciudadanos del Partido Colorado ya son seis las propuestas de reforma constitucional que aspiran a ser sometidas a votación en ocasión de las próximas elecciones de octubre. ¿Es un exceso o no? ¿Cómo se están usando en Uruguay los mecanismos de democracia directa? Ese es el tema de la entrevista de hoy. Estamos con el politólogo David Altman, profesor titular de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile que se ha especializado en estas cuestiones. Yo te proponía David que fuéramos una a una recorriendo estas propuestas ya vimos tres vayamos ahora a la de Uruguay Soberano además del PIT-CNT hay otra que surge de un grupo de la sociedad organizada la del Movimiento Uruguay Soberano que propugna que todos los contratos de inversión de mega empresas con el Estado deban discutirse públicamente en el Parlamento y aprobarse tengan que tener el aval del Parlamento por una mayoría de tres quintos de cada Cámara. ¿Qué implica el hecho de que una iniciativa así venga de la sociedad? ¿Qué podría decirse que esta es la más genuina de todas en cuanto a democracia directa? No, yo no creo que sea un tema de qué genuino es qué poco genuino que son las otras. Me parece que desde el momento que está en nuestro diseño institucional es absolutamente genuino es absolutamente normal que tanto esta tercera que estamos discutiendo ahora de Uruguay Soberano se junte a la de Cabildo Abierto y la de PITZNT. Te lo decía porque acá no hay ni partidos políticos ni grupos políticos ni sindicatos ni organizaciones como Fugman u otras, ¿no? No, cierta. Está bien, tenés razón en eso pero cuando uno habla de democracia directa y vos vas por el camino de la juntada del 10% es claro que necesitas un cierto grado de movimiento atrás. Estos no son recursos institucionales hechos para el individuo o para la persona. Acá necesitas 300.000 apoyos más o menos y para juntar estas 300.000 firmas necesitas un cierto mínimo grado de aparato. Entonces, ciertamente es el movimiento social ambiguamente denominado esto y es fantástico me parece que es otro de los grandes sujetos que están atrás de los mecanismos de democracia directa más allá de los sindicatos más allá de los partidos políticos están los movimientos sociales están los grupos de interés pueden haber muchos pueden haber una combinación No, pero te lo decía sabés entre otras cosas ¿por qué? Porque casualmente es la que la tiene más difícil es la que todo indica está más lejos de llegar a ese mínimo que exige la constitución ¿cuánto tiene que ver en eso el hecho de que no haya organizaciones fuertes detrás? Y bueno tiene mucho que ver justamente o sea porque estos recursos institucionales estos mecanismos de democracia directa están pensados para una suerte de arquitectura una suerte de movimiento de militancia de esparramar territorialmente la juntada de firmas que un grupo más pequeño va a estar mucho más en dificultad de realizar entonces no sorprende que justamente sea esta de las tres la que lo tenga más cuesta arriba a nivel de legitimidad digamos lo que podría ser lo bucólico de la democracia directa sí uno podría pensar que esto es lo más más ciudadano porque no hay sindicatos no hay partidos no hay algo tan organizado pero justamente vemos el otro lado de la moneda que es las dificultades que tienen para conseguir el 10% del padrón electoral seguimos vamos a la quinta la propuesta de reforma constitucional impulsada por varios legisladores del partido nacional para habilitar los allanamientos nocturnos esta es la única que por ahora ya tiene confirmado plebiscito ¿no? porque obtuvo esos dos quintos de integrantes de la asamblea general fue firmada por 52 legisladores pasa a consulta popular automáticamente ahora en este caso acá tenemos un ejemplo concreto de modificación de la constitución es la más pura de todas digamos ¿no? hay un artículo que dice una cosa y este grupo de legisladores dice queremos cambiarlo para que diga otra ¿no? correcto correcto es tan simple como eso es la única que ya calificó digamos que sabemos que no la vemos en octubre vamos a ver qué dice la corte colores en caso que sean más de uno qué colorcitos y cómo cómo se imprime pero pero ciertamente esto va a estar con nosotros en octubre y vamos a tener que decidir y claramente va a una reforma a una reforma constitucional teníamos esto queremos cambiarlo por esto otro ojo esto no es la primera vez que se usa tampoco esto ya lo hemos usado en varias instancias a lo largo de la historia uruguaya creo que la última fue justamente sobre el voto epistolar que fue una reforma que venía de la misma forma con los dos quintos de la asamblea general justamente para cambiar esa palabrita de en territorio nacional por epistolar etcétera no es tan novedoso tampoco la forma que lo usa y cómo se usa no puede decirse de alguna forma que esta es una iniciativa impulsada por el gobierno bueno ciertamente depende ahí va un poco al gusto del consumidor la interpretación que uno le da lo mismo que podríamos haber dicho que era el voto epistolar aunque no necesariamente había consenso en el Frente Amplio sobre el voto epistolar y acá tampoco es tan claro que estén tan felices todos con la idea pero el principal partido el partido del presidente de la república sí está detrás de esta reforma sí 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 pero de vuelta quizás es una forma de sacarse la papa caliente de la boca y dársela a la ciudadanía los mecanismos de democracia directa también tiene esto de en cierto sentido hay una medida que quiero hacer pero es complicada por una razón u otra entonces te la doy a vos para que decidas vos ciudadanía ¿verdad? en Europa cuando los gobiernos se tienen que enfrentar a ver si entran o no a la Unión Europea es tan complicada la respuesta que podría tener porque afecta virtualmente todas las aristas de la vida nacional de un país que la enorme mayoría de los votos que vimos en Europa sobre esta materia no tenían por qué haber ocurrido fueron plebiscitos que el gobierno le entrega a la ciudadanía ¿saben lo que es? decidan ustedes yo me lavo las manos yo recomiendo que sí pero ustedes deciden es un clásico en el mundo plebiscitario por último por último está la propuesta del diputado Eduardo Lust que integró Cabildo Abierto allí se plantea que para designar al fiscal de corte se aplique el mismo mecanismo que rige para la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia o sea se fija un plazo de 90 días luego de producida la vacante y si cumplido ese término no se llegó a un acuerdo político queda automáticamente designado como fiscal de corte y procurador general de la nación el fiscal letrado titular con mayor antigüedad en este caso la iniciativa de Lust va por el camino de la ley constitucional ¿no? que es otro de los mecanismos previstos en el artículo 331 es el literal D debe ser sometido a votación en el parlamento y tiene que obtener los dos tercios en cada una de las cámaras si logra esas mayorías pasa a plebiscito ¿no? Sí esta quizás esta lógica del inciso 331 D de la ley constitucional es posiblemente la más rara de todas de los diseños que tenemos en este artículo de la constitución porque si vos te fijás es posiblemente la más difícil de acceder a nivel legislativo es muy exigente muy exigente son dos tercios de cada cámara votando por separado que eso lo complica más aún a dos quintos de la asamblea general que son las dos cámaras actuando juntas es mucho más fácil conseguir los dos quintos porque aparte no depende tanto de la distribución entre las cámaras sino que las mayorías esta es la más rara yo no sé por qué no se decidió a mí me parecería que hubiese sido más razonable ir por por el 331B que es como veníamos hablando de las reformas que necesitan dos quintos yo tengo una duda más de fondo por qué existe este otro procedimiento si existe el A el del inciso no el B si existe el del inciso B que solamente requiere dos quintos de miembros de la asamblea general por qué se inventó este otro que requiere dos tercios de votación o sea que el proyecto tiene que ser discutido en las dos cámaras y votado en las dos cámaras y con una mayoría tan exigente es increíble y bueno pero un poco lo que veníamos hablando que hablábamos antes esta disonancia enorme que hay entre el número de firmas que tú necesitas para hacer un referendo y el número de firmas que necesitas para hacer una reforma constitucional que supuestamente todo indicaría que la reconstitución debería ser un poco más difícil de juntar las firmas que para derogar una ley normal y sin embargo en Uruguay las firmas necesarias para hacer un referéndum contra la ley supera es un 150% veces más grande que la otra es decir 25% en el referéndum 10% esas son inconsistencias de la misma constitución desde la audiencia tengo ayuda un oyente me anota que este mecanismo por qué existe porque a diferencia de los anteriores en este mecanismo se puede elegir la fecha de la consulta popular esa es la gran diferencia las leyes constitucionales no podrán ser invertidas por el poder ejecutivo y entrarán en vigencia luego que el electorado convocado especialmente en la fecha que la misma determine exprese su conformidad por mayoría absoluta etcétera como tú decías o sea se puede elegir la fecha de la consulta no tiene que coincidir la consulta con la elección nacional etcétera correcto correcto tengo algunas preguntas más para el politólogo David Altman por ejemplo qué pasa con la obligatoriedad del voto en estas consultas sobre reformas constitucionales qué pasa con la posibilidad de difundir en los medios de comunicación las iniciativas una vez que está resuelto que van a tener consulta popular lo vemos enseguida mecanismos de democracia directa en Uruguay incluso en la comparación con lo que ocurre en otros países ese es el tema con el politólogo David Altman que se ha especializado en esta cuestión David yo decía que aparte del repaso que hicimos recién de las distintas propuestas de reforma que están arriba de la mesa quería hacerte algunas preguntas más generales primero el voto es obligatorio en estas consultas es correcto qué dicen los otros casos que hay para comparar bueno a ver primero el voto es obligatorio para la elección nacional verdad como estas elecciones son concordantes con la elección nacional por defecto es obligatorio no es obligatorio en sobrar y de hecho no es obligatorio votar en la iniciativa popular de reforma constitucional justamente porque de hecho tenemos una peculiaridad en Uruguay que es que no existe papeleta del no ah otro punto es otro punto que nos diferencia con otros lugares te diría con la enorme mayoría y si bien la constitución es muy clara porque para ser aprobada una reforma constitucional necesitas la mitad más uno de los votos válidamente emitidos eso no significa que no se abra la puerta para la interpretación política de qué quiso qué es lo que realmente tenía en la cabeza aquella persona que no puso la papeleta del sí es muy distinto es decir tanto me da como decir no lo quería y acá estamos fusionando confundiendo dos grupos que en la política tienen un impacto muy importante recuerdo todas las discusiones que tuvimos cuando se intentó por esta vía cambiar la ley de amnistía la ley de caucidad del estado que después se abrieron las puertas para muchas interpretaciones sí no hubo la mayoría no votó sí pero la otra mayoría nos quería apoyar por esto lo otro fue un error no sé esa interpretación con la papeleta de no dejaría de existir esa pequeña puja política yo creo que es muy fácil meter la papeleta de no y ya está es un descuido de nuevo de la constitución tal cual está no sé si es un descuido lo que sí es cierto es que hoy en día abre la puerta para una posible tensión y discusión política que podría ser fácilmente enmendable y nos evitamos algunos dolores de cabeza es que qué quiso decir aquella persona que no puso la papeleta del sí ciertamente no apoyó la reforma por una razón u otra pero esas razones pueden variar de acuerdo a quien está tratando de interpretar o cambiar o seguir adelante con una agenda política en la próxima legislatura asumamos que una de estas no sale en la próxima legislatura podrían seguir y van a decir no pero si la mayoría dijo que no no la mayoría no apoyó por un error pero no sabemos si dijo que no a la mayoría en fin esa discusión se evitaría de nuevo a ver comentario de atrevido lector de la constitución también acá hay alguna incoherencia porque el mecanismo de reforma previsto en el literal C el que lleva a que haya una asamblea constituyente una convención constituyente dice que llegada la consulta popular los votantes se expresarán por sí o por no y si fueran varios los textos de enmienda se pronunciarán por separado sobre cada uno de ellos solo este solo este mecanismo el del literal C habla de sí y de no correcto pero el A no lo tiene por ejemplo es el más frecuentemente usado no no y el B dice se requerirá que vote por sí la mayoría absoluta de los ciudadanos el B tampoco no hay referencia al no así que entonces bueno pero corregir esto implicaría tocar el texto habría que modificar la constitución para aclarar que también se vota en cada una de estas instancias con sí o con no yo creo que sí yo creo que eso sería lo más o sea no es una reforma tan difícil y tan costosa es un bueno más allá de la impresión de las papeletas y demás pero es algo muy razonablemente menor que creo que nos evitaría dolores de cabeza sobre interpretaciones futuras y lo último lo último David hay un aspecto que tú has anotado ya lo has comentado el hecho de que no no está previsto según la normativa que una propuesta de reforma constitucional tenga espacio en los medios de comunicación para ser difundida cuando sí por otro lado hay espacio previsto para los candidatos los partidos ¿no? totalmente de acuerdo a ver acá hay uno podría ir por dos lados discutiendo con varios abogados me decían bueno es que hacer un espacio campaña esto violaría posiblemente la laicidad del estado no queremos meternos es algo que lo tiene que resolver la gente bueno eso es una interpretación pero ciertamente creo que sobre esta materia Uruguay está muy atrás en temas de campaña en temas de comités a favor y en contra de cualquiera cosa que estemos votando por delante que tendría que haber un espacio en los medios de comunicación para permitirle a todas las voces de vuelta a aquellas a favor y aquellas en contra de tratar de convencer a la ciudadanía acá hay algo que no hacemos en Uruguay que es el trabajo de educación ciudadana de educación cívica si tú quieres frente a un tema que podría ser un tanto difícil de tragar algunas cosas pueden ser muy técnicas por ejemplo la idea de la elección del fiscal de corte ¿verdad? eso es algo que está bien los abogados lo manejan al dedillo nosotros más o menos lo podemos manejar un poco más poco menos porque estamos muy metidos en esta cosa política pero posiblemente tenga un sabor muy técnico para mucha gente y está fantástico que hacer esta esta idea de campaña política de permitir debates de permitir intercambio de ideas entre aquellos que están a favor o en contra y no está rogándole al presidente de turno por favor prestame la cadena nacional como ha pasado anteriormente que es solamente porque el presidente de buena onda le permite a aquellos que están llevando adelante una reforma constitucional o algún voto popular de esta naturaleza bueno está bien les doy la cadena para un día X no esto tendría que estar mucho más regulado y tendría que ser mucho más absorbido por la arquitectura institucional de la república y supongo que esto a su vez esta carencia de la que hablas se vincula con la necesidad que de hecho terminan teniendo las iniciativas de reforma constitucional de que los partidos o algunos partidos en sobren incluyan junto con las listas de sus candidatos o no la papeleta correspondiente y eso básicamente es lo que en Uruguay te podría decir que es lo que determina qué va a pasar en Uruguay si vos juntás las fracciones de los partidos políticos y sumás todos los que están a favor y todos los que están en contra en general los resultados están muy alineados con eso vos mirás los votos que recibieron todas aquellas fracciones que están a favor y todos los votos que recibieron aquellos que están todos en contra y podés casi con un grado de precisión no te quiero decir matemático pero bastante cercano determinar cómo le va a ir a una a una iniciativa de reforma o un referéndum o alguna de estas cosas y justamente haciendo teniendo la ventana la posibilidad de hacer una campaña donde un comité el comité que inicia esta reforma y el comité que está en contra o alguien que está en oposición de esta medida se junten a discutir en la televisión en los programas de televisión en los medios masivos de comunicación sería formidable y podríamos avanzar muchísimo paradójicamente en Suiza por ejemplo no existe propaganda política en la televisión ni en ningún medio de comunicación abierto toda la comunicación en temas de democracia directa es pura y exclusivamente en redes sociales en medios impresos hay debates en los medios de comunicación abierto pero no hay propaganda pagada en la tele o en la radio o en ningún lugar en Estados Unidos en cambio es todo lo contrario está bombardeado constantemente cada estado previo a la votación con estas megas campañas Uruguay podría ser algo mucho más republicano mucho más sobrio mucho más acotado de si permitir frente a una votación de esta naturaleza una campaña que hayan no sé dos o tres debates y que sepan eso que les permita a los a los interesados convencer a los a los ciudadanos a los votantes de que su idea es mejor que la la otra idea y al revés ¿no? Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con David Altman profesor titular de ciencia política en la Pontificia Universidad Católica de Chile autor de varios trabajos en esta materia que hoy le estamos consultando por ejemplo nada menos que democracia directa alrededor del mundo del año 2011 que obtuvo el premio nacional de ciencia política Carlos Real de Azúa otorgado por la Asociación Uruguaya de Ciencia Política ahí lo está poniendo ahí lo pone en pantalla en su versión en inglés ¿no? bueno David gracias de nuevo creo que ha sido muy interesante ojalá los oyentes hayan aprovechado de este intercambio y de todo este enfoque nos mantenemos en contacto absolutamente un gustazo que estén muy bien todos y de todo este enfoque